Soy Teresa Montesabayay, como usted dijo días atrás, que es mujer y diputada, yo también soy mujer y además soy feriante y a mucha honra, y merezco el mismo respeto que dice usted merecer. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando fue el primer, segundo y tercer retiro, usted estaba junto con nosotros peleando, haciendo payas, bailes, dentro y fuera del Congreso. Estábamos juntas peleando lo mismo. Y hoy en día usted tiene una posición distante con nosotros, que inclusive ha llegado a entrar en el sentido contrario al Congreso, faltándonos absolutamente el respeto siendo yo tan mujer como usted y mereciendo el mismo respeto que usted. Por su intermedio, señorita presidenta, quiero pedirle, decirle perdón, a todos los diputados acá presentes, que el pueblo que cada uno de ustedes representan lo está pasando mal. Que incluso hay muchos que no tienen un plato de comida en su mesa. Yo sé que la realidad de ustedes que viven como diputados ganando millones no es la misma y les cuesta entender la realidad. Una realidad que yo vivo a diario en la feria en donde yo veo a mis vecinos vendiendo los juguetes de sus hijos para poder llevar un plato de comida a su mesa. Como ciudadanos y como simple muchedumbre exigimos que atiendan nuestras necesidades. Que se permita que nosotros mismos podamos ayudarnos con nuestros fondos provisionales. Como muchedumbre votante, que confiamos en ustedes, les exigimos que así como lucharon en el primero, segundo, tercer retiro, nos den esa misma fuerza y apoyo para el sexto retiro. Nosotros tenemos muy claro que este proyecto del autopréstamo es prácticamente un saludo a la bandera. También entendemos que ustedes como diputados hace mucho tiempo podrían haber mejorado las pensiones bajando la proyección de sobrevida de 100, 150, no sé a cuánto está, 120 años, a 80 y tras pasando de las pérdidas a las AFP, no a nosotros los cotizantes. Dirán que es inconstitucional. Sin embargo, ustedes hicieron cambio a esta constitución para llevarnos a un nuevo proceso constituyente que nadie pidió. Por eso, señores diputados, con mucho respeto estoy aquí y represento a la muchedumbre trabajadora y orgullosa y les exigimos su apoyo en el sexto retiro. Pero también estoy aquí para advertirles que si ustedes en abril nos vuelven a traicionar, nosotros no permitiremos que ustedes vuelvan a pisar este congreso en las próximas elecciones. Y como algunos de ustedes en algún momento dijeron ni perdón, ni olvido, si ustedes nos traicionan, deberán enfrentar las consecuencias y a la muchedumbre. Señorita presidenta. Reglamento, por favor, presidente. Disculpe, invitada señora Teresa, diputado Leiva de reglamento. Lo que pasa es que conforme al artículo 280 de nuestro reglamento, los expertos o las personas que son invitadas no hay ningún problema en que se expresen, pero no con palabras descomedidas, no con amenazas en contra de los parlamentarios o parlamentarios que votemos a favor en contra. Y yo le pido a nuestra invitada que también tenga esa consideración. No solo por educación, por deferencia, sino también porque el reglamento de nuestra corporación así lo establece. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, a ver, yo le quiero terminar, le puse en pausa el tiempo, señora Teresa, Es muy importante que usted sea invitada por quien habla la presidenta de esta comisión a través de la secretaría a solicitud de otros parlamentarios que solicitaron esto. Y efectivamente este es un congreso nacional donde no es correcto referirse con amenazas ni descalificaciones a los parlamentarios. Usted puede expresar su opinión. El objetivo... Disculpe, diputado. Diputado, estamos... Señorita, estoy hablando. Bueno, es muy importante que esto lo podamos hacer en el tono del respeto porque de lo contrario si no, no la puedo dejar seguir exponiendo. Así que le ofrezco la palabra, le queda un minuto y medio de su exposición para que pueda cerrar, por favor, tomando en consideración el artículo que ha citado el diputado Leiva. Tiene la palabra. Perfecto. Bueno, a través suyo, señorita, o por su intermedio, señorita presidenta, sí voy a agradecerles la oportunidad de poder decirles a la cara, no de allá de fuera, a través de las ventanillas de los autos, lo que la ciudadanía siente y está viviendo. Nosotros vamos a luchar por nuestra plata, queremos que sepas que vamos a dar la lucha en forma organizada y que vamos a estar siempre dispuestos a estar con la cabeza en alto, ya no ser malos sumisos. Muchas gracias por haberme escuchado y por último, recuerden que el poder del lápiz va a estar en nuestras manos en las próximas elecciones en abril. Muchas gracias. Muchas gracias.